No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Desacatado Cielo 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 Desacatado